Perú, progreso para todos. Más de mil personas en condiciones de pobreza extrema de las localidades de Uyurupampa y Manayhuaca, distrito de Ferreñafe, región de Lambayeque, fueron favorecidas durante jornadas de acción social promovidas por el Fondo de Inclusión Social Energético, FICE, y la Municipalidad del Centro Poblado de Uyurupampa. Durante las jornadas se brindó consultorio médico, salud bucal, entrega de medicamentos básicos, así como charlas de nutrición, también se entregaron útiles escolares y de higiene personal, además de material informativo sobre el FICE. Se brindó información sobre el programa Cocinas Perú, que en los próximos días iniciará la entrega de cocinas GLP en el distrito de Cañaris, así como en los distritos de Salas e Incahuasi. Hasta el centro poblado de Uyurupampa llegaron centenares de comuneros entre adultos y niños de los caceríos de Romero, Chumbiaura, Yamachay, Unchahuauri y Uyurupampa. En el local municipal se instalaron los módulos de atención tanto de salud como nutrición, así como de información del FICE. Finalmente, el alcalde de Uyurupampa, José Bernía Carlos, agradeció la iniciativa de impulsar estas acciones sociales conjuntas, así como la labor de difusión hacia la comunidad que impulsa el Fondo de Inclusión Social Energético. Realmente nos sentimos agradecidos, ya que de tanto tiempo nosotros hemos venido, nunca hemos recibido este apoyo de esta naturaleza, en cual estamos agradecidos y la presencia de ustedes, tanto del gobierno que está flexibilizando este apoyo a las zonas más vulnerables en cuanto a la extrema pobreza. Yo como uno más del Estado, yo verdaderamente, yo no iría como se llama tanto irme al pleito, a los problemas, creo que nos sentaríamos a dialogar, a conversar, en cual yo le haría un llamado a mis pobladores, a mis conciudadanos de acá, no solamente de Uyurupampa, a todos los otros distritos, que debemos llegar a un diálogo, conversar y para poder salir adelante de lo que estamos, no debemos estar en extrema pobreza, sino prácticamente con el apoyo del gobierno, con ese diálogo, debemos superar a lo que estamos. Perú, progreso para todos.